Muy buenas a todos, aquí Maverick Valero y bienvenidos una vez más a 7 Days to Die Alpha 21 Wasteland World. Acaba de amanecer, el oso sigue ahí haciendo de las suyas. Los zombies que teníamos a nuestro alrededor misteriosamente han muerto. Fijaos en este feral, míralo, ahora desaparece. Vale, nuestra moto ahí abajo. Estamos sobrecargados, heridos en la pierna. Lo único que hemos hecho durante la noche ha sido... Joder, macho, si es que no voy a poder ni subir. ¿En serio, tío? Venga, hombre, por favor. ¿En serio que no voy a poder ni subir? Bueno, la idea cuál es, señores. Poner un cofre aquí arriba. En una zona... Plana. Espero que el oso este no nos dé por saco. Parece que ya no lo veo. Bueno, aquí arriba. Ponemos el cofre. Soltamos todo lo que podamos. Pues vamos a tener que bajar a la moto. Vale. Tenemos que bajar a la moto. A pillar todo lo que hay. Sí que está ahí el oso, sí. Pero bueno, por lo menos no viene hacia nosotros. Todo lo que hay en el maletero. Una vez pillemos lo que tiene en el maletero... Podremos coger también la moto. Eso es. Vale, y ahora sí. Vale, vale, amigo, que te ahogas. Estás más petado. Venga, tío. Por Dios, va a subir por ahí. Claro, no me extraña que la moto se cayera, eh. Se cayera al agua, claro. Literalmente. De la pared se me nos vino abajo. Y se nos metió en el agua. Bueno. Con la heridita esa de la pierna. El daño que tenemos en nuestra salud y demás. Aquí el amigo parece que no tiene muchas ganas, eh. De correr. Venga, ahora. Ahora has pillado ritmo. Esa es la pluma que hemos tirado. Vale. Venga, vamos. Hostia, macho. 14%. ¿Se puede reparar? Sí. Debería estar aquí. Sí. 74. Me sirve. Bueno, pillamos cosas. Vamos a ir metiendo... En la mini moto. Esto lo vamos a dejar ahí, que lo abriremos ahora mismo. Esto no lo sé. No lo sé. Vale. Podemos pillar el resto. Sí. Vale, amigos. Pues estamos en marcha de nuevo. Menos mal. Vaya sustaco, eh. Hostia, con el agua, eh. A ver. En la línea de lo que veníamos haciendo... Ya nos atacan otra vez, ¿no? En la línea de lo que veníamos haciendo. Hemos ido al sur. Esto sigue al sur. Uf. Y esto al norte, tío. Yo no sé, eh. ¿Nos vamos al norte o qué? ¿O nos arriesgamos a seguir al sur? Es que tampoco tenemos gasolina ahí como para... ...seguir haciendo el imbécil, ¿no? Cuidado con la mina. A ver este buzóncito. Vale. Bueno, vamos a ver. No sé, un poco. Eh, serpiente. Zombie. Serpiente. Venga, serpiente para nosotros. Y el zombie también. Tirado el perrete, eh. Muy bien. Vale, hemos sido ágiles. No vamos sobrados de nada. Tenemos hambre. No sé si vale la pena seguir un poco más. Estamos viendo al sureste. Es que no lo sé, eh. Si vale la pena. Bueno, por lo menos nos estamos metiendo... ...digamos hacia el interior. ...y dejamos el lago ya. Es que estamos llenos, tío. Joder, macho. Como acosan, eh. Los buitres cuando uno está herido. Uf, yo me doy la vuelta, tío. No vamos para el kelly porque yo no veo aquí que esto nos lleve a ningún lado. Esto no nos lleva a ningún lado. Esto no nos lleva a ningún lado, nada más que a seguir recibiendo daño. A seguir metiéndonos hostias con la gente. Vamos a ver esta mochila. Mira, unas vitaminas. Y un huevardo. Dos huevardos. Nada mal. Estamos muy sobrecargados. La moto la llevamos a tope. Por lo menos hemos pillado loot. No hemos sobrado de gasolina, como estamos diciendo. Así que yo creo que sí. Que llega el momento... ...de saber que tenemos que volver a casa. Nos viene el cuervo. Vamos a ver. Aquí ven. ¡Ah, mambre! ¡Venga! A ver, que esto nos lleva a norte, noreste. Yo creo que vamos bien. Un poquito de paciencia y llegamos enseguida. Parece que sí, ¿no? Yo creo que ya tenemos la ruta buena, ¿eh? Míralo, míralo. ¡Ay, que se ha parado! ¡Oh, macho! Otra hostia que nos llevamos. Bueno, decíamos que ya, mira. Aquí estamos ya, ¿eh? En la ciudad. Esto me pone contento. 26% de gasolina. A ver si hay suerte aquí con un huevardo. Pues mira, sí. Vamos a tener bastantes, ¿eh? Este me lo tengo que cargar. Perrete que me ha visto. Joder, macho. Y todo para pillar aquí el buzón, ¿eh? No se lo perdáis. Y solo me falta que me infecten, ¿eh? Mira. Branco, tirado volumen 3. Disparos a la cabeza tienen la oportunidad de aturdir y desmembrar. Y no sé qué historia más me cuentan. Bueno. Ahí que nos vamos. Da igual que no haya camino ya. Me da absolutamente igual. Esto ya no puede ser tan malo. Ahí tenemos más o menos la bandera. Que nos está indicando la dirección aproximada de nuestro Kelly. Vamos a ver. Igual aún vale la pena pararse un poquito en algún coche, ¿no? Ahora cosas buenas. Bueno. Pues no del todo malas, ¿no? Y la moto. Venga, 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 venga. Que estamos aquí mismo ya. Pajarracos, ¿eh? No, no, no. Es que no se pueden... Es que no se pueden burlar, ¿eh? Es que además te tienes que dejar preparado el bate. Porque cuando luego te bajas... No está uno pa... Me cago en su puñetera madre, tío. ¿Alguien más, tío? No está uno pa' cambiar de armas. No te da tiempo. Mira, pues un pegamentito. Voy a esperar yo a ti, hombre. ¡Que me piro! ¡Que me piro! Quiero llegar a mi casa. Quiero llegar ya. Bueno, ya tenemos aquí las callejuelas de la ciudad. ¿Cómo me gusta esto? ¿Cómo me gusta? Dios mío. Por fin la civilización. ¡Qué duro es Wasteland! Un mundo todo destruido. ¡Hombre! Por cierto, el buzón este, ¿qué? Es duro, ¿eh, tío? En serio, os lo digo, ¿eh? Muy duro este mundo, tío. Muy duro. Papeles de mierda. Mielta. Estamos en una situación ya, ¿veis? Sin resistencia. O sea, ahora mismo me sale alguien y me cruje. ¿Y todo por qué? Porque vamos sobrecargadísimos. Siete de tela me interesa, tío. ¿Qué tiro? Esto. Esto lo puedo scrapear. En cualquier caso. Seguro que si hacemos así. Algo se nos puede... liberar. Mira. Aguja y lo volumen cuatro. Este va viniendo. Mientras no gastemos toda la estamina. ¡Oh, tío! Pero qué sustos de la vida, tío. ¿En serio yo me merezco esto, tío? Venga, que se ha muerto. No faltaría, hombre. ¡El oso! Y la madre que lo trajo. Quiero mi casa. ¡Quiero mi casa, por favor! Vale, Feral, ¿eh? ¡Oh, tío! ¡Ojo! Que viene la novia. Mira, rifles de asalto. ¡Mi novia, tío! ¡No quiero pegarte, cariño! ¡No! Desde que lo dejamos. Te has cortado muy mal conmigo. ¡Muy mal! Venga, papelito este fuera. ¿Y qué más? Aquí tenemos diario del cazador. 10% más de daño a los coyotes. Bueno. Pues ahora sí, ¿no? Por favor. ¡Que quiero mi casa! Es que no sé ya cómo pedirlo, tío. ¡Ojo el poli! ¡Ojo que está el aferal! ¡Mira, la pobrecita! ¡Angelita! ¡Joder, macho! Se me pone la piel de gallina. Yo no sé si os lo creéis. Pero estoy más tenso, tío. Venga, dame la gorrita, hombre. Que la venderemos. ¡Que quiero llegar a mi casa ya, tío! No sé cómo lo veis. Y la gente dirá... ¡Pues no te pares, tronco! ¡Ya, ya, ya, ya! Si podría no pararme. Pero joder, es que veo un buzón, tío. Y digo, vale, revistas. ¡Párate! No hacen más que pillar hostias. Cada vez que me paro, ¿veis? Aquí otros buzoncitos. Estos seguramente se estarán ya... Más que mirado. Pero igual se han repuesto. Porque, claro. Aquí hace días ya que pasamos. ¿Revistitas? Bueno, una revista que ya está lista. Yo me voy, tío. Y si me paro aquí a ver si hay gasolina, ¿qué os parece? Algo es algo, ¿no? ¿Veis? Algo es algo. Bueno, pues ahora sí. Cada vez estamos más cerca, ¿eh? Vale, aquí que tenemos... Herramientas de reparación y otra más para vender. Que ya tenemos. Hemos llegado, ¿eh? Por fin hemos llegado... A nuestro Kelly. ¿Se habrá repuesto esto también? No, vacío. Madre mía. Qué aventura, amiguetes. Qué aventura. Espérate, vamos a hacer lo siguiente. Todo lo que pueda ser para vender, ¿no? Pues ya lo dejamos aquí. En la moto, ¿no? A ver, centrémonos. Cosas para vender. Mira, esto me lo como ya. ¡Me lo como! Esto también tenía que estar en la moto. Bueno, me ha parecido oír cosas... Cosas extrañas ya, ¿eh? La gasolina. La podríamos echar directamente. Bueno, o no. Mira, esto también lo podemos dejar aquí ya para vender. Esto también. Esto también. Y esto, ¿cuánto vale? 10 dólares. Pues lo dejamos también. Vale. Bueno. Vamos a soltar aquí algunas cosas así a lo rápido. Nos vamos a pillar el agua. Seguro que están... Mira, los tres. Los tres. Los tres. Los tres. Madre mía. Montonazo de aguas. No hemos muerto, señores. Lo cual... Es muy buena noticia. Venga, vamos dejando las cosas. A ver. Huevardos. Comida. Calabaza. Café. Semillas. Más semillas. Aquí es el lugar del amonisao. Venga, con 75 nos bastan. 95 cartuchos. Me apaño. Bueno, vamos a abrir estas cajitas, ¿no? Del airdrop. A ver. Mirad. Tres revistas de fabricación de armaduras. Y dice tela y chatarra de calidad 5. Y llevamos la de calidad 4. Y nos han dado... Bueno, pues todo un... Armadudo a nivel 2, curo y hierro. Y vamos a abrir esta de revistas. Que tenemos dos de fabricación de trampas. Dos de lanzas. Ya tenemos la lanza de calidad 4. Y dos de áreas de trabajo. Que no está mal. Aquí podemos soltar la batería. El lingote. No sé. Medicamentos. Soltamos esto. A ver, esto no se podía vender. Por lo tanto, lo scrapeamos. Aquí el café. La cinta. Las partes. Ahí estamos. El radiador aquí. Vale, tenemos 18. 18 aguas, ¿eh? Vamos a poner a hacer pegamentos. Porque... Sí. Beberemos agua hasta no tener sed. Pero es que nos van a sobrar. Por lo tanto, vamos a hacer pegamentos... Pues más bien como que a tope, ¿no? Por aquí dejamos haciendo comida también. También iremos comiendo. Por cierto. Pues carne y huevos. Está clarísimo. Y nos vamos a hacer unos cuantos huevos con tocino. Mira, 20. Madre mía. 20. 17 minutos. Venga. Vamos a tener ahí para comer largo tiempo. Las aguas. Seguimos bebiendo. Vamos a llenarnos. Vale, yo creo que con estas tres me puedo quedar. Así que podemos hacer 10, ¿no? Venga, pegamento. 10. Venga, dale caña ahí. Dos minutos. Vale, estamos estuneados. ¿Cómo se corrige eso? Traumatismo. Usa analgésicos para curarlo. Analgésicos. Venga. Esto por aquí. Esto nos va a dar ahora sed. Venga, volvemos a beber. Vamos comiendo otra vez un poquito. Venga, soltamos los huesos. Que sí, que sí, que tenemos hambre. Ya lo sé. A ver. La siguiente pupa. Abrasión. Vendas de primeros auxilios. Una hora 24. Hostia, es que... La ponemos. Es lo que hay. Es lo que hay. Fijaos, eh. Los cinco panes que teníamos ahí. Pues ala. Todo para adentro, que esto no llena nada. Esto no llena nada. Vamos a ir comiendo también un poquito más. Y yo creo que aquí... Si pudiéramos tener alguna cosa más para vender, como esto. ¿Qué más dije yo? Kids de reparación tenemos que tener abajo, ¿no? Podríamos darnos una vueltecita. ¿Veis? Con esto. Rifle de tubería. Vale, pues hay que ir a pillar las tuberías. Cuando esto se arregla... Con tubería. Vale. Bueno, las... Las... Vitaminas no es lo más imprescindible, pero no está de más. Venga. Vamos a soltar así... A ver, rifle de tubería, ¿no? Ah, vale, claro que la he soltado, ¿no? Reparamos. Y nos van a dar 216. Bueno, vamos a ver a Rekt, señores. Aquí estamos. ¿Qué pasa, señor Rekt? Tú no sabes todo lo que nos ha pasado durante este viaje. Tú no lo sabes bien. Vamos a ver. Danos algo de pasta, tío. Estamos algo pelados. Resistencia al frío y al calor. Venga, hombre. Vete de rollos. La brocha te la vendo también. ¿Y qué más? Ah, vale. Toda la armadura esta, ¿no? Sí, me están diciendo menos, menos, menos. Pues la vendemos. Venga, 232. La metraladora de 51 dólares. Poca cosa. Pero también algo nos dan. Vale, y estos 10 dólares por aquí... Poca cosa más nos queda, ¿no? Ya no tenemos nada más para vender. Vamos a ver lo que tiene aquí nuestro amigo. Pazador de arcos. Tal, tal, tal. Parrilla, bidón de gasolina. Huevos y tocino. Modificación de pozo de combustión. Té rojo, mora, antibióticos. Los antibióticos se los compramos. Mira la magnum esta, 6 mil y pico. Hoste de valla eléctrica. Batería portátil. Banco de paneles solares. No está mal. Y todo esto ya es lo que le hemos vendido nosotros. Así que... ¡Nada, Rek! Ah, bueno, nada. Muchas gracias, tío. Son las 2 de mediodía. Todavía tendríamos tiempo de hacer algo. Voy a pillarle una misión. Porque siempre está bien. Déjame... Nivel anterior, por favor. Elimina a los zombies. Venga, esta que está cerquita. Shamway. ¿Vale? Lo pillamos un Shamway. Para cuando nos venga bien. Y tenemos 2 puntos disponibles. Les dijimos que lo vamos a meter a fuerza. Porque el siguiente irá a pitapalea, ¿no? Yo creo que sí. Ah, vale. Que ya valía 2 puntos. No, que este vale 2 puntos. Por lo tanto, no podemos comprarlo. Bueno, pues hasta aquí. Llegamos, amigos. Espero que os haya gustado. Que hayáis disfrutado tanto como yo. De este viaje de vuelta a casa. Que siempre se agradece, ¿eh? Cuando uno está en casica. Lo a gusto que nos quedamos, ¿eh? Nuestro Kelly. Aquí con poca cosa. No necesitamos grandes lujos. Si no me equivoco, lo pillamos todo ya. Sí. Así que acabamos de poner en orden las cositas que teníamos. Algo de comida que hicimos. Voy a comer un huevo con cocino más. Hicimos 20, ¿eh? Así que tenemos un montón. Vale, y de agua. Vale. Vamos a ver también el trinquete este. Lo podríamos comparar. A ver. Ataques. Minuto 50. 50. Durabilidad máxima 700. Y 700 más... 850. O sea, algo mejor es. 19,5. 24,10. Esta tiene más daño. Costo de resistencia 18,3. Y este tiene un poco más de costo. Daño en bloque 69,4. 55,6. Bueno, no sé. Alguno de los dos tenemos que dejar. Yo dejaría de momento este. El pico de acero también. Ojo. 24,7. 17,6. Costo de resistencia 18,4. Y 26,4. O sea, no sé si nos interesa todavía el picardo de acero. ¿Vale? Hasta que podamos seguir mejorando un poquito más nuestras habilidades. Dicho esto, amigos. Guardamos aquí los antibióticos. Las cositas interesantes. Y lo dejamos aquí, como os he dicho. Como os he dicho. Suscribiros. Dejadnos un buen like. Compartid el vídeo. Y no olvidéis haceros miembros del canal. Que tendréis acceso anticipado a contenido exclusivo. Como siempre os digo. Mucha suerte. Y nos vemos en los próximos vídeos. Con muchas más aventuras.